En rueda de prensa, el alcalde municipal Félix Rodríguez afirmó que su pecado mortal fue denunciar el fraude electrónico en el ayuntamiento y condenó la campaña sucia y diabólica que según estos realizaron en su contra algunos comunicadores. Porque el único pecado mortal que yo he cometido, y lamento haber cometido ese pecado mortal, porque esto va a crear una jurisprudencia, en la República Dominicana, yo lamento haber cometido ese pecado mortal cuando denuncié ese fraude. Parece ser que es más conveniente usted callar, y recuérdese que el que calla otorga, parece ser que es más conveniente callar cuando un empleado o funcionario de una institución comete una inconducta. Yo debo decirle a todos ustedes, que lamento profundamente, que se haya desatado una campaña mediática, diabólica, una campaña que yo la he calificado como un sicariato de prensa, en algunos medios y con algunos comunicadores, que entienden que mi moral, mi reputación y mi honestidad hay que fusilarla, hay que asesinarla, para ello poder lograr su objetivo de convertirse en un futuro en el alcalde municipal de San Francisco de Moe Corizo. Yo lamento este tipo de actitud, porque primero, yo soy un hombre cristiano, y en segundo lugar, nací en una familia humilde, honesta, seria, responsable, trabajadora, que es lo que yo he hecho toda mi vida, trabajar mucho, trabajar toda la vida mucho, sin descanso. Yo siempre le he pedido a Dios, que me preserve mi condición de ser humano, ejemplar y servidor. Yo lo único que he sabido hacer es servirle a mi pueblo, servirle a mi gente más necesitada, en los momentos más oportunos de mi vida. Yo soy el único alcalde del país, que ha tenido la suerte y la dicha de ser valorado por un pueblo como San Francisco de Macorís, que es un pueblo altamente politizado, y ocupar la posición primero de vicealcalde, y después de alcalde, durante tres periodos consecutivos. Y he sido el único alcalde del país, en toda su historia, en la historia de la municipalidad, que he ocupado ocho cargos de manera simultánea, cinco internacionales y tres nacionales. NTN, IDALMIS Arias